¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¡Vamos a full! Soy Warriors Galiza y estoy aquí trayéndoos una racha impensable que me he hecho en Killzone 3. La verdad es que hasta el día de hoy no me había sacado algo parecido, creo. Aparte del primer vídeo que hicimos de Killzone, que lo dejaré en la descripción. Pero bueno, vamos a centrarnos. Llevo la clase táctica con la que yo, como yo comento en plan coña, yo juego a los shooters en plan como si estuviera jugando al fútbol. Yo tengo visión de huevo, o sea, utilizo la visión de huevo que no es otra cosa que saber el posicionamiento enemigo en el mapa. No para beneficiarme, sino simplemente para hacer un chequeo de lo que va a ser mi próximo paso, ¿me entiendes? Delantarme a ellos. Así que, como están campeando mis aliados a la derecha y los enemigos a la izquierda, pues ahí tenéis. Empezamos una baja doble y empieza la racha. Siempre teniendo en cuenta en ese momento que me podían venir por detrás. Como veis aquí, tenía cuidado en cuidarme las espaldas. Tiro ahí una granada para ver si cae alguien, pero nada. Y os comento que en Killzone 3 es muy importante la visión de juego porque, por ejemplo, ahí enfrente tenéis el respawn enemigo, o sea, es un pasillito. Y en ese pasillito los cacé a todos. Ahí ya vamos cuatro bajas. Y se siguen sumando, ¿por qué? Porque la gente en Killzone 3 nada más que sabe jugar a esto, tío. A quedarse en el sitio, ahí veis dos escopetazos en la mano y mueren, no entiendo. Con un escopetazo en la mano pierdes la mano, pero... Y esto ya es bestial. Ya esto es bestial. Yo ya he confiado ahí en sus posibilidades y yo tenía más, pero bueno. Y nada. La importancia de jugar en equipo. La importancia de jugar sabiendo lo que hace. Y la importancia de utilizar todos los recursos a tu alcance. Por ejemplo, yo ya estaba utilizando ahí hasta el centinela para cubrir esa zona. Porque veía que ya estaban como rodeando el edificio y tal. Ahí veo que me asustaba hasta con mi propio de eso. Y fijaos, primero, el segundo cartucho no sirve nada, pero pan, tiro en la cabeza y doble baja, chavales. Racha de 12, un buen resultado, aunque aquí no acaba todo. Porque aún así yo decía, siguen campeando ahí, pues vamos otra vez para allá. Sin problema ninguno. Y eso, aprovecharse de las situaciones que puede tener el enemigo, de ese encontronazo. O sea, me aproveché perfectamente del encontronazo que tenían ahí entre camperos. Pan, tiro en la cabeza con la escopeta, doble baja ahí. Ya ahí matando torretas de todo. Ahí me venía uno haciéndome el... Pero al final muere él. No pudo hacérmelo. Y ya estaba todo reventado y no había otra posibilidad. Así que dice... Voy a morir como un mártir y ya está. Uno, dos y ya el tercero me mata. Espero que os haya gustado bastante esta divertida racha porque han sido dos en una y la de antes fue de tres. Pero este era el tiempo que quería para comentaros esta simple cosa de siempre jugar con visión de juego. Y recordad, ser felices y matar a todas las perdices. Un saludo, hasta la próxima.